Top Maniac and the Top Man Tribe y otros elementos que tenga tal vez en Sunshine tiene a Yoshi, tiene los elementos de los alimentos de la interacción de Yoshi con los alimentos desde que tengan determinadas acciones según los alimentos está buena que eso creo que en el Sunshine 2 en el Galaxy 2 también aparecen muy buenas pero básicamente es el Galaxy 2 que es incluso uno que le gusta más a la gente no sé me pareció muy parecido o que se hay elementos que incluso puede resultar ser el Ascena básicamente una copia del 1 está bueno Galaxy 2 para que el que no juega el Galaxy 1 y lo conozcan sus más formas o que el que no quedó satisfecho con el 2 no es un desafío no sé si decirle es un desafío mayor porque no lo es el elemento de Yoshi pero está que sea un desafío mayores acá jugar con Luigi pienso ya tal vez pero está sigue siendo no sé a pesar de plataforma sigue siendo muy raro el hecho de sus cambios de dinámica igual está buena porque hace que descanses un poco del juego en sí y es como si estuvieras jugando otro juego tal vez no es una manera de decirlo pero sí ya me acuerdo de esto de alguna manera era trompo al parecer guapo al desfuego hecho bien ahí bien ahí gracias luce de libertad transformación también tiene mucho de eso viste de las sorteras es medio raro no sé cómo hay pero es raro hay una de estas cajas si va a querer esa caja puede parecerle nada más está el juego de la gravedad claro esto que se puede hacer también está eso de tipo pensás un juego plataformas en el espacio que se puede hacer que sea divertido también pero está bueno me quedo pensando a hubieran más elementos que pudieron agregar hubo más elementos que pudieron haber jugado con él yo pienso que sí pero está viste por ejemplo esto que tiene galaxia esto por ejemplo acá es gravedad esto en sí mismo no es galaxia estás dentro de un artefacto mismo y hay movimientos plataformas sigue siendo un puzzle que no necesariamente tenés que estar 100% en la galaxia o 100% debe ser de una manera nada más pero está perfectamente fuera podría ser dentro de una fábrica o de otras cosas igual es mi percepción yo sé que la mayoría de las personas les encanta el hecho de este juego y tal vez soy muy crítico oh no me he olvidado que acá ser aplastado significa fuiste a ver pero es un juego al final de cuentas bueno podría hablar infinitamente de ello cosas buenas cosas malas mis opiniones al respecto también está eso de que los juegos de mario son muy plásticos en términos de elementos por ejemplo esto que es pura maquinaria pura entonces miras el environment que se dice los alrededores la situación y algunas veces hay bosques praderas y todas esas cosas pero algunas veces como que no transmite que son bosques y praderas sino como que son bosques y praderas pero bastante plásticos o sea el falta de elementos hay un por ejemplo un juego que es un juego creado por la comunidad utilizando el el como así el motor gráfico del super mario de new super mario que se llama new world super mario y está bueno los elementos que hacen e intentan innovar a pesar de que es un juego creado por fans y claramente de cierta manera no es legal no ay que lástima incluso tiene una marca arriba o bueno abajo depende de que se le mire de que de que ahí está aplastado se está muy bueno por ejemplo los árboles que lo vemos continuamente es el mario ahí ahí es donde la primera vez que salieron árboles de otoño de que ya árboles de otoño uaps vamos el que le caen caen hojas y todas esas cosas está muy bueno y eso como como alrededor está muy bueno todo todo toda una cosa otra de las cosas que tengo pendientes es terminar va a empezar a empezar a procesar pero que ya me va a llevar un tiempo es el new game garage el new game garage no garage build no game building garage ahí va sería juego construcción de garage el juego algo así garage de construcción de juegos y ahí es como una introducción a la programación mismo es una especie de pseudo código pero las interacciones es básicamente con un mouse interconectar lo que está muy bueno la promoción es un poco más complicado que eso son más líneas de código tal vez para un tal vez no para un programador pero para un desarrollador no tendría que interactuar tanto con eso pero igualmente tendría que hacer que las cosas funcione aunque esto no es más para desarrollador tal vez tendría que explorarlo todavía para poder decirlo pero es más para un programador aunque un programa tiene que escribir todo eso como un ejemplo tiene que escribir identificar el elemento por ejemplo como yo hice en el primer video de que agarrabas el botón B tenías que declarar el botón que hace el botón o sea también no solamente al presionar el botón esta lección al presionarlo y al soltarlo también hay que decirle que tipo por ejemplo cosas de tocas el botón pero al segundo para o si envío una señal hasta que no la suelte tipo de que envío una sola señal son todos elementos que hay dentro de la promoción y también detalles de por ejemplo si una cosa falla puede ser que no funcione y es muchas líneas de texto y código pero bueno eso es mejor que para aquel interesado que lo busque y bueno porque hablarlo así no más tal vez puede ser un poco agobiante decepcionante o simplemente que tira un poco para abajo y si te gustan esas cosas simplemente deberías hacerlas no sé parece que estoy dando orden también pero prefiero que si hay algo que te gusta se hace y punto final cuanto más lo pienses más vas a tardar en hacerlo o tontamente vas a decir que no lo hagas y no da la idea la vida es para hacer cosas no para pensar hacer si la vas a hacer o no esa es mi opinión a ver por aquí debería estar el trompo gigante de la familia gigante de trompos en teoría si acá está el coliseo entre comillas allá está Luma que me quiere vender cosas pero le decimos no porque estamos en contra del consumismo excepto cuando usan hongos o hojas pero acá no hay hojas porque está el primero es gratis ok gratis era wow ups supongo que el difícil es la venganza del top o algo así pimba pimba eso fue bastante fácil yo me lo he acordado como que un poco más complicado pero bueno genial 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 it's me Luigi wow parece que apareció una estrella fugaz y vamos a hacerlo ya que estamos ¿no? así que vamos para ahí ah no apareció como que quedó la marca pero no apareció what rarísimo no esto es que la marca de que falta no sé queda la marca de que falta pero así me parece o no hay un signo que no cuente así que vamos a hacer boost star reactor y bueno si vas viajando de mundo de mundo y ves la cabeza de un lagarto gigante ahí como que está pasando acá aunque tiene tipo una impresión tipo andros del Fox 64 pero innecesario porque no es así el enemigo pero es una forma de apreciar las cosas uva opa ese no lo sabía el concepto alerio y desgirar aunque es medio inútil tiene más rango no tiene el mismo rango supongo que era destinado para enemigos más más pequeños tal vez o que con el ataque regular no no lo realice o algo así ups no vamos a esperar mentira ojo ok pensé que iba a aplastarme pero al parecer no uva la gravedad de nuevo gravedad no no pensé que tenía un poquito más de rango pero al parecer no ups mira otro caso si es que no caigo ahí no si no si no bueno dentro de los juegos mismo que había de nuevo ah está el Mario Golf ese que tiene buena pinta que va a salir también creo que sale este año ah el Mario Rabbids también es para el año que viene ni siquiera es para este año tal vez por eso que había muchas personas disgustadas verdad la gente las compañías tienen que presentar sus cosas o hacer que sus cosas sean relevantes incluso cuando hay periodos de tiempo difíciles para sacar productos al mercado ups olvido que el bici se pasa pero bueno la pregunta siempre es divertido también el Ubisoft además de su Mario Rabbids nuevo está sus clásicas just dance del 2022 a pesar que estamos en el 21 que sale este año no sé si ya salió igual igual que los FIFA y los los pez no sé si siguen existiendo pero supongo que sí que los pez los los FIFA ah sí porque salen todas las agrupaciones esas cosas ups voy lento o es así o más o menos más rápido esto que el original o o sea que la versión de Mario que oh vas a hacer a pelear vamos a hacer la pelea del ciclo guau la has hecho finalmente que he hecho pausar que he hecho ha llegado finalmente para que aplaste te aplaste en pedacitos en fragmentos especiales si hago lo sé wow no esto es para recuperar la vida salto 1 es la primera batalla así que debería ser fácil en teoría wow gratuita ups me pegó pero al peor la llama y bueno que más giro 1 ah que ha quitado tal vez porque es la primera vez que se pelea y ahora se pone la versión interesante o tal vez si no ay cuando agarramos un gol no me acuerdo ups ups ah si es verdad que esto es en el mario 64 ah me confundí pimba viene ahí ah donde estás pimba ahí va ahora si la primera vez que gira y adiós son 3 golpes no en teoría por una uh tira fueguito por todas partes y bueno es un dragón o no sé una tortuga que tira fuego parará ups pimba uy como el billes verde me confundo el piso acá y se me pierde un poco pimba y pimba no creo que la red ups yes salón que va a usar y de nintendo mucho nos ha visto ha quedado también en una sesión un poco creo al metro aunque no sé ahora el miércoles sabremos que el miércoles o el martes el martes y el metro y prime 4 y luego estaba la leyenda de celda 2 no estoy yo no estoy tan apurado estoy bastante conformado en los juegos hay pero hay gente que tiene cierta limitada gustos de juegos y está es a lo que juega la otra estrella pero si estará bueno ver esas cosas el metro el metro y prime 3 no sé no es mi género aunque el celda original tampoco y el celda original me gustó el metro y prime 3 el 3 no sé que lo jugué un rato y estaba bueno pero no no me tapó una cosa es que te guste un juego y otra para probarlo un rato una hora y otra cosa es un juego jugar un juego y jugarlo por horas y horas lamentablemente solamente que guste un juego no es suficiente gracias completada